¡Gracias! ...funcionalidades que hemos agregado a Pricelabs durante el mes de junio el mes pasado comentarles que estamos grabando la sesión luego se las vamos a enviar por correo y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo, compartirlo con alguien de su empresa o si fuera necesario decirles también que hoy va a ser un webinar corto tenemos cuatro puntos simples para repasar y también comentarles recordarles como siempre que aquí en Zoom hay un espacio que pone Q y A, preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta durante el webinar háganmela por allí que es más fácil hacer un seguimiento y asegurarme de que todo esté contestado ¿vale? Muy bien sin más demoras vamos a los temas del día durante los últimos 30 días hemos incorporado estas cuatro cosas hemos incorporado un centro de notificaciones hemos hecho el calendario de precios el calendario individual de precios más accesible ahora vamos a ver de qué se trata hemos introducido también mejoras en el calendario de precios de los competidores esto es algo que venimos trabajando en los últimos meses ya hemos presentado varias mejoras y ahora voy a presentarles algunas más y vamos a hablar también un poco acerca del multicalendario muy bien vale empezamos y un paréntesis antes que nada hablarles rápidamente sobre la capacitación que tenemos en Pricelabs todas las semanas hacemos un onboarding grupal para usuarios nuevos ese es el punto número uno los básicos de Pricelabs donde enseñamos a todo el mundo cómo configurar su cuenta cómo pasar por por esas esos pasos claves que hay que seguir para asegurarte de que tu cuenta está bien configurada así que si eres nuevo súper recomendado que puedas ver eso desde nuestra página web te vas a trainings y vas a ver todos los entrenamientos en todos los idiomas hay bueno te puedes apuntar para para los entrenamientos en español y también puedes ver grabaciones hay unos links ahí para para ver las grabaciones de sesiones pasadas que están en nuestro canal de YouTube también luego cada dos semanas hacemos el segundo webinar que se llama configuraciones avanzadas estrategias de precios esto da más para pero sí funcionalidades funcionalidades un poco más avanzadas especialmente si tienes un porfolio de propiedades ya grande y bueno en el último mes hemos también hecho entrenamientos acerca de los market dashboards y de portfolio analytics así que esto también está colgado en nuestro canal de YouTube las grabaciones son muy interesantes los market dashboards son reportes que creamos de cualquier ubicación en el mundo y donde vamos a obtener todos los datos del mercado con lo cual es muy importante que puedan acceder esos datos tanto decir tienen propiedades en determinado mercado y quieren ver cómo funciona y quieren poder filtrar según tipo de propiedad y número de habitaciones etcétera etcétera tanto como si quieren de pronto invertir en un nuevo mercado o están analizando y quieren ver conocer toda la información para eso para eso están los market dashboards y luego el portfolio analytics lo que esa herramienta es súper importante en vez de mostrarte datos del mercado te va a mostrar los datos de tus propias propiedades y de tus reservas y de cómo está siendo el desempeño año año tras año ¿no? y versus el mercado también y también te permite monitorear tus ventas en los meses futuros entonces súper importante saber utilizarla bien y y poder digamos obtener información clave para luego ajustar nuestra estrategia de precios de manera informada así que muy bien si necesitan que les pasen los links los tengo aquí a mano así que se los paso luego bien dicho esto vamos con los temas del día de hoy hemos incorporado un nuevo centro de notificaciones para poder mostrarte siempre que haya alguna novedad que puedas digamos podamos tener una comunicación directa ¿no? donde si hay alguna novedad te lo vamos a estar mostrando aquí en el centro de notificaciones por ahora estamos siempre que haya una recomendación de cambio en el precio base o en el precio mínimo lo estamos poniendo allí y otro tipo de notificaciones también así que voy a mostrarles en una cuenta de price apps cómo se ve esto y dónde encontrarlo si voy a price apps aquí pues arriba a la derecha al lado del idioma al lado de mis iniciales veo la campanita y aquí voy a tener todas mis notificaciones por ejemplo aquí me dice que tengo una nueva recomendación para el precio base entonces si clico me va a llevar allí y luego hay por ejemplo un mensaje de un listado que tengo conectado con VRBO y que VRBO bueno tiene algunos como se dice limitaciones en su API y con lo cual bueno me está dando unos consejos para para esa propiedad en particular ¿vale? así que voy a marcar todo como leído por ahora tengan en cuenta a partir de ahora que las notificaciones las van a recibir aquí tanto si tienen una recomendación de precio base o cualquier novedad las podrán acceder desde ahí bien siguiendo hemos hecho el calendario de precios más accesible y voy a mostrarles de qué se trata básicamente hemos incorporado una funcionalidad para poder cambiar los colores de los días en el calendario ¿no? esto es para crear un mayor contraste fue algo pedido por muchos usuarios que tienen algún tipo de daltonismo buscando información le pregunté a Chachepet y me dijo que un 8% de los varones de los hombres tiene daltonismo hay varios tipos de daltonismo y también en cuanto a las mujeres me sorprendió este dato un 0,5 o sea muchísimas menos mujeres 0,5% de las mujeres tienen daltonismo mientras que los hombres un 8% así que esto les va a resultar de ayuda a esas personas para activar esa visión esa paleta con mucho contraste lo vamos a cliquear en este botón de tres puntitos y activar esta opción contraste mejorado y pues ahora cada fecha recibe un color distinto según la demanda y aquí abajo tenemos las leyendas baja demanda demanda normal alta y muy alta también hay algunas opciones más por ejemplo esta de aquí abajo que también fue pedida por algunos usuarios donde si lo activo oculto la fecha del mes anterior y del mes siguiente entonces por aquí estoy viendo diciembre que comienza un domingo uno de diciembre pero luego claro también me está mostrando días de enero entonces si activo esto las fechas que no corresponden al mes de diciembre que estoy viendo aquí se me van a poner en blanco como para ocuparme simplemente del mes en donde estoy ¿no? si voy a noviembre las fechas de abajo que representan diciembre y las de arriba que representan octubre también están en mi caso yo prefiero siempre verlo así bien genial eso es la segunda como ven hoy tenemos un webinar realmente rápido creo que van a ser 20 minutos en total aparte de esto hemos como les comenté al principio hemos incorporado algunas cosas más en el calendario de precios de los competidores el mes pasado ya habíamos incorporado algunas cosas como cuáles eran las tasas de limpieza agregamos también cuál es el tipo de 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 tasa que tienen con con Airbnb ¿no? me refiero al split fee así la la comisión de Airbnb se divide entre el huésped y el anfitrión o si está todo a cargo del anfitrión ¿no? entonces eso nos permite deducir cuál es el precio final ¿no? esto es esta columna de aquí y bueno este mes lo que hemos hecho es incorporar voy a mostrárselo en el producto directamente vamos a esta propiedad por ejemplo bien vale vale aquí tengo por ejemplo una selección de competidores ¿vale? que son importantes para para esta propiedad en cuestión lo que les comentaba que hemos incorporado el mes pasado son estas columnas de tasa de limpieza y el service fee de Airbnb ¿no? que es la comisión por ejemplo algunos van por el modelo donde Airbnb le cobra toda la comisión al anfitrión con lo cual podemos entender que este es el precio final pero aquellos que tienen la comisión dividida pues luego de este precio Airbnb le suma aproximadamente un 12% de comisión al western entonces es importante para tener transparencia en cuál es el precio final de nuestros competidores bien lo que hemos incorporado ahora son las estancias mínimas ¿vale? así que en cada fecha como ven vamos a ver la estancia mínima que piden nuestros competidores para cada fecha luego las fotos las fotos de los de las propiedades también en miniatura las hemos incorporado y sobre todo lo que más interesa es esta opción aquí ¿vale? donde podemos añadir manualmente cualquier competidor que esté en un radio de 200 kilómetros lo vamos a poder incorporar aquí y chequear sus precios noche por noche entonces repasando un poco el funcionamiento de esta herramienta aquí por ejemplo para en el gráfico de ubicación en el mapa siempre vemos nuestra propiedad en forma de cuadrado y nuestros competidores son estos círculos los vemos coloreados según su precio entonces podemos asumir que los rojos son los más caros y los verdes los más económicos ¿vale? pero hay algunos casos en que por alguna razón te interesa ver precios de un competidor que no aparece aquí entonces no lo vas a poder ver tampoco en este menú desplegable con lo cual hemos incorporado esto ¿vale? y voy a cliquear donde puedes añadir un competidor utilizando su link de Airbnb o su el ID de Airbnb vamos a ver aquí tengo abierto Airbnb ¿no? en la ciudad de Barcelona dado que este ejemplo también es en Barcelona entonces por ejemplo si clico en esta propiedad aquí pues puedo copiar todo el link y o puedo copiar solamente el listing ID que es el número que sale justo después ¿vale? y supongamos que quiero incorporar esta propiedad a mi lista de competidores entonces simplemente pego el listing ID o el link entero le damos a verificar me lo reconoce y lo añado ¿vale? recuerden eso simplemente hay una limitación de 200 kilómetros para incorporar propiedades ¿vale? así que aquí lo tengo es el primero y me sale ya el calendario de precios las estancias mínimas la tasa de limpieza etcétera así que una funcionalidad bien interesante veo que hay alguna pregunta ¿el cleaning fee también lo tiene en cuenta para nuestras propiedades? ¿lo lee directamente de nuestro channel? no no lo tenemos en cuenta en el cálculo de recomendaciones de precio el cleaning fee como bien sabemos se aplica al final así que no se tiene en cuenta para el cálculo de precios por noche que hacemos en Pricelab lo que sí te mostramos aquí es esta columna donde puedes ver el cleaning fee de tus competidores y obviamente hacer un seguimiento para asegurarte de que no estás cobrando mucho o poco también ¿no? luego es cierto que en los market dashboards hay más información acerca de los cleaning fees y de cuántos por ejemplo qué porcentaje de competidores en el mercado utilizan determinado precio de cleaning fee y cuánto porcentaje de reservas se lleva cada uno de estos segmentos así que esa información es importante e interesante y está en el market dashboard ¿vale? bien espero que les haya gustado como a mí esta nueva funcionalidad y bueno contarles que van a venir otras funcionalidades nuevas en el mes que viene con respecto al calendario de precios de la competencia bien última novedad del día de hoy y ya los dejo marchar en paz y es sobre el multicalendario básicamente hemos renovado la tecnología que utilizamos para el multicalendario principalmente para hacerlo mucho más rápido como saben en PriceLab tenemos todo tipo de usuarios todo tipo de anfitriones desde personas que tienen una sola propiedad hasta Property Managers con miles de propiedades el multicalendario es especialmente importante para aquellos que tienen varias propiedades 5, 10, 100 porque obviamente te permite ver el calendario de varias propiedades en una misma pantalla y ajustarlos ajustar las propiedades aplicar ajustes específicos entonces es un sitio donde muchos usuarios pasan mucho tiempo de su día a día y bueno con esta renovación entera que hemos hecho el multicalendario esperamos que puedan comprobar que realmente funciona muchísimo más rápido se pueden cargar varios distintas cantidades de propiedades pero hasta 160 y todo un tiempo de carga bastante mejorado aparte de renovar la tecnología con la que está hecho este nuevo multicalendario hemos añadido algunas cosas algunas funcionalidades claves una de ellas es este buscador de aquí donde puedo buscar alguna propiedad ya sea por nombre o poner el nombre del grupo la ciudad en la que están básicamente es filtrar como querramos entonces por ejemplo si yo busco pongo atago enter me lo filtra y me muestra mi propiedad que lleva este nombre si pongo por ejemplo Barcelona me tendría que mostrar cuatro propiedades perfecto entonces me está mostrando las cuatro propiedades que tengo en Barcelona y si pongo Balbon me debería mostrar la otra que está en Francia muy bien perfecto lo mismo se puede hacer con con el nombre del grupo la ciudad etcétera vale así que una nueva forma de filtrar fácilmente otra de las funcionalidades que hemos incorporado es la opción de activar una pantalla completa vale clickeando en este botón de aquí hacemos como un zoom out y esto nos permite revisar de una misma vez una mayor cantidad de propiedades obviamente en esta cuenta por ahí no es el mejor ejemplo porque tengo solamente estas cinco pero si tenéis muchas propiedades en vuestra cuenta puede ser de mucha ayuda este botón de pantalla completo vale lo vuelvo a quitar bien otra otra de las novedades interesantes es la posibilidad de aplicar un ajuste manual en fechas específicas simplemente seleccionando propiedades y arrastrando en el calendario déjenme mostrarlo por ejemplo voy a aplicar un ajuste en estas dos propiedades en estas fechas del 18 al 22 supongamos entonces clico aquí selecciono arrastro genero un cuadrado suelto suelto el mouse y ya me ha seleccionado las dos propiedades en cuestión las fechas y aquí le puedo decir ok que la estancia mínima es 10 novedades vale ahora que tengo estas cuatro por ejemplo me puedo ir aquí estas fechas donde no hay mucha cosa y puedo seleccionar estas cuatro en estas fechas de aquí y obteniendo el mismo resultado vale así que simplemente una manera más fácil de aplicar ajustes en fechas específicas otra de la manera que tenemos es clickeando seleccionando aquí las propiedades o seleccionando todas ellas y ok clickeando en aplicar override que es un ajuste una sobre escritura en fechas específicas así que bien espero que les haya gustado esta funcionalidad otra cosa que es importante que sepan es que ahora se puede manejar también ajustar el ancho de las columnas entonces si tenemos propiedades con nombres muy largos lo podemos como ven agrandar o achicar las columnas así que espero que eso les interese también genial quiero chequear no dejarme nada sobre la mesa y bueno a modo de repaso quería ya que estamos aquí en el multicalendario mostrarles algunas funcionalidades más recordarles que por default vamos a mostrar siempre el día de la fecha hoy hoy 9 de julio y los próximos 30 días pero si clickeamos en este botón podemos seleccionar las fechas que querramos ver sin ningún tipo de restricción este botón nos permite añadir 30 días más vale a la derecha vale y este botón nos permite resetear o sea volver al día supongamos que hoy estamos ajustando febrero queremos volver al día del presente pues clickeando este botón volvemos al día de hoy y los próximos 30 días otro botón súper importante es este que se llama fila columna que te permite decidir qué quieres ver personalizar tu vista y esto es importante porque por ejemplo podemos ver añadir y quitar por ejemplo el número de habitaciones o la ciudad en la que están obviamente tal vez esto no es muy importante porque cada property manager sabe perfectamente en qué ciudad están sus propiedades pero tal vez quiere ver el precio mínimo y el precio base ver la última fecha en la que ha recibido una reserva también podemos filtrar por las métricas podemos ver por ejemplo cuál es la ocupación en los próximos 15 días 30 días 60 días o quitarlo cada usuario puede personalizar los datos que quiere ver aquí en el multicalendario así que recomendado que lo puedan utilizar luego luego tenemos el filtro el filtro es igual que el de portfolio analytics importante conocer cómo funciona el filtro te permite filtrar por tu PMS por etiquetas que hayas agregado por ejemplo puedes decir a las propiedades de tal propietario le voy a poner el nombre propietario entonces luego puedes filtrar según las propiedades de ese propietario en particular o por grupo incluso puedes combinar distintos filtros puedes por ejemplo poner múscame las propiedades que están en este grupo y que tienen una etiqueta que digan beach por ejemplo que están en la playa ¿vale? entonces es una combinación de los dos filtros y también podemos decir y o o ¿no? que nos muestre una de dos otra cosa de los filtros importante es que podemos guardar podemos combinar filtros y luego guardarlos para que estén al alcance de la mano con menos clics ¿no? entonces suponte tienes propiedades de dos habitaciones de tal propietario y quieres rápidamente revisarlas pues vas a venir a tus filtros guardados clickear aquí y aplicarlos y por último antes de olvidarme mencionarles que también pueden filtrar por métric ¿no? entonces tenemos por ejemplo veamos propiedades cuya ocupación en los próximos 30 días sea menor que el 80% por ejemplo vale y pues solamente esta propiedad cumple como ven en los próximos 30 días tiene 73% así así que interesante se puede hacer este tipo de filtros según el precio medio los ingresos el respar la ocupación ocupación ajustada la diferencia entre ocupación y ocupación ajustada es que la ocupación tiene reservas pero también puede incluir bloqueos mientras que la ajustada solo está hablando de reservas si bloqueaste tu piso por mantenimiento por cualquier otra cosa no va a aparecer en la ocupación ajustada la ajustada solo considera reservas entonces ocupación total día de la semana por fin de semana ajustada por día de la semana y por fin de semana en fin muchísimas posibilidades para aplicar los fin bien luego vale tenemos el botón de mapeo que es bastante específico y algunas opciones más de visualización y por último y voy a quitar este filtro por si no lo saben por si hay alguien aquí que no sabe al lado donde están los nombres de las propiedades aquí tenemos dos cosas por un lado este botón de tres puntitos que nos permite hacer algunas acciones o ir a otros apartados como por ejemplo sincronizar ahora refrescar el calendario guardando y actualizando ver los ajustes específicos que hemos puesto en distintas fechas o ingresar añadir un ajuste manual nuevo editar las personalizaciones que eso como ven nos permite acceder ir a esta a esta visualización ¿vale? ir a la sugerencia del precio base ir a los datos del vecindario ir a la pestaña de datos de hoteles revisar el calendario de precios de manera individual para esta propiedad y esto se me abre en una nueva pestaña en fin todo lo que puedes hacer o ver los eventos festivos todo lo que puedes hacer desde el calendario individual de determinada propiedad también lo puedes hacer en el multicalendario todas las opciones que tenemos aquí también son accesibles desde el multicalendario la única que nos falta agregar aquí es la posibilidad de revisar el historial de los precios base eso lo vamos a agregar creo que el mes que viene y por último también mencionar este botoncito aquí que es sobre notas que son notas que te puedes dejar como recordatorios o si hay varias personas manizando Price Labs en determinada cuenta se pueden dejar mensajes o por ejemplo realicé un ajuste por determinada razón y bueno aquí incluso podemos ver todas las notas que hay en este caso no hay ninguna cuando el botón está en rojo esto significa que hay alguna nota ya que existe este es un ejemplo apliqué un discount en noviembre y esto fue guardado el 7 de septiembre del año pasado a las 10 y 40 vale entonces podemos ver las listas podemos añadir distintas notas y ver una lista de todas las notas que hemos añadido muy bien eso con esto hemos cubierto todo el contenido que tenía para el día de hoy vale retomo un poquito aquí la presentación multicalendario espero que sea de mucha ayuda aprovecho para agradecerles nuevamente tu asistencia hemos cumplido media hora así que voy a estar frenando la grabación y Gracias.